Nació, fue un jefe en carepa, siempre ha vivido en su tierra Tu nombre no se conoce, a él lo apodan Inglaterra Por su accionar clandestino, se ha convertido en leyenda Desde que él era muy joven, se vinculó a la contienda De autodefensas unidas, y movimientos de izquierda Que entraron en disputa, por dominios de estas tierras Hizo historia en su tierra, y en ella se ha sostenido No es hombre de correr lejos, es un gallito muy fino No lo asustan los problemas, sabe que tiene enemigos Cuenta con hombres muy buenos, gente de mucha confianza El pueblo siempre lo apoya, los patrones lo respaldan Por eso nunca ha dejado, esta zona que es su casa Desde que él era muy joven, se vinculó a la contienda De autodefensas unidas, y movimientos de izquierda Que entraron en disputa, por dominios de estas tierras Hizo historia en su tierra, y en ella se ha sostenido No es hombre de correr lejos, es un gallito muy fino No lo asustan los problemas, sabe que tiene enemigos No es hombre de correr lejos, sabe que tiene enemigos No es pero no solo un projecting, si lo ha fuera symptoms No es hombre de internet, ni en ella se ha sorprendido No es hombre de proyectos de izquierda No es hombre de correr lejos, no es hombre de correr lejos Vamos a dejar un 2018朝, y ahora se ha pucarim Gracias por ver el video.